Estimados participantes del curso de Construcción Sostenible e Inclusiva, mi nombre es Eva Jiménez Relinque del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y hoy os voy a presentar una ponencia sobre la tecnología de fotocatálisis en materiales de construcción, la fotocatálisis como técnica de remediación. Estos son los contenidos que voy a seguir durante la presentación, comenzaré con la explicación sobre la calidad del aire urbano y la problemática que eso conlleva en la salud del ser humano, explicaré los fundamentos de la fotocatálisis heterogénea y finalmente explicaré la tecnología de fotocatálisis implementada en materiales de construcción. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación representa un importante riesgo ambiental, económico y sanitario. Son constantes los mensajes e informes alertándonos del incumplimiento continuo de los valores, límites definidos en la contaminación atmosférica del aire que respiramos. Según datos del 2016, el 92% de la población mundial estaba expuesta a concentraciones de contaminantes perjudiciales para la salud. La contaminación actual se estima que provoca una reducción de la esperanza de vida en 8,6 meses por persona y 3 millones de defunciones prematuras cada año. Teniendo en cuenta la magnitud de este problema, la fotocatálisis en materiales de construcción nace como una apuesta de solución. Solo es necesario tener materiales de construcción como pueden ser edificios o pavimentos, luz, oxígeno, contaminantes y agua. Para entender los fundamentos de la fotocatálisis heterogénea es imprescindible realizar una serie de definiciones y conceptos gelenales. Un catalizador es una sustancia capaz de acelerar la reacción química sin consumirse como reactivo. Especificamos en la reacción como C el compuesto catalizador. Fotocatálisis es la aceleración de una fotoreacción por la presencia de un catalizador y un fotocatalizador se puede definir como aquella especie involucrada en la reacción fotoquímica sin que éste esté presente en la estiquiometría. El más utilizado es el dióxido titanio en sus formas cristalinas anatasa y rutilo. Una definición de esta tecnología puede ser la siguiente. Una tecnología basada en la absorción de energía radiante, luz visible o luz ultravioleta por un semiconductor que actúa como fotocatalizador. Al aprovechar la energía lumínica el catalizador induce a la formación de especies altamente oxidantes que pueden reaccionar con las sustancias orgánicas e inorgánicas absorbidas en su superficie. Para entender el principio y el mecanismo de esta tecnología es necesario que nos vayamos al funcionamiento que existe en cada partícula de semiconductor. Esta es una imagen típica, un esquema típico de la estructura de una partícula de semiconductor. La estructura electrónica de cada partícula de semiconductor es muy particular. Dispone de una banda de valencia que es la banda de energía más alta en la cual todos los niveles electrónicos están ocupados y una banda de conducción que es la banda de menor energía sin ocupar por los electrones. La distancia energética entre la banda de valencia y la banda de conducción es la conocida como el band gap o ancho de banda. Si la luz incidiera en la superficie de este fotocatalizador con suficiente energía como para superar esa distancia energética o denominada band gap, un electrón de la banda de valencia se excita y se dirige hacia la banda de conducción, dejando un hueco en la anterior banda de valencia que lo especificamos como H+. Este electrón y este hueco se pueden recombinar fácilmente en cuestión de nanosegundos inhibiendo cualquier actividad fotocatalítica del material, pero también este par electrón hueco se pueden dirigir hacia la superficie y dar lugar a las reacciones B2 fotoinducidas. En este caso el oxígeno reaccionaría con el electrón, entendamos esta partícula semiconductor también si la introduciéramos en un material, imaginaros la superficie de un material, si esa superficie del material fotoactivado entra en contacto con el oxígeno de su entorno, por ejemplo el aire, puede reaccionar con el electrón dando lugar a superóxido por una reacción de fotorreducción. En cambio también a la vez el hueco puede reaccionar con la humedad o el agua del entorno y transformarse en radical hidróxido por una reacción de fotooxidación. El radical superóxido y el radical hidróxido son especies reactivas oxigenadas o ROS, que son las siglas que se conocen en inglés. Estas especies son altamente oxidantes y son capaces de transformar las sustancias nocivas mediante la oxidación de las mismas en productos inocuos. Esto es en lo que se basa el proceso de fotocatálisis setorogéneo. Para entender en más detalle cuál es el proceso de fotoactivación de estos materiales es necesario acudir al espectro solar. Nos encontramos un espectro solar dividido por diferentes zonas, cada una definida por infrarrojos, luz visible o luz ultravioleta que se diferencian en función de la longitud de onda. La energía que emiten estas radiaciones se puede calcular en función de la relación de Planck-Einstein, que se calcula la energía en electronvoltios, que sería igual a la constante de Planck por la frecuencia de esa luz o igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Por eso sabemos que estos materiales, estas longitudes de onda, son mucho más energéticas y si nos dirigimos a este lado nos encontramos unas luces muchísimo menos energéticas. La hidrofilicidad fotoinducida. Esta es una particularidad de los materiales que utilizan como material semiconductor el dióxido de titanio. Al iluminarlos con luz ultravioleta combinado con determinados aditivos, consiguen modificarse estructuralmente. Se produce una modificación estructural al nivel de átomos de la superficie fotocatalítica, consiguiendo que las gotas de lluvia en una superficie hidrofóbica reaccionada, fotoactivada, pueden dar lugar a películas de agua finas. Este estado es el conocido como superhidrofilia y como veremos más adelante, es importante en su aplicación tanto en materiales como cristales, espejos, por esa formación de la película de agua y evitar esa formación de gotitas de agua. ¿Por qué aplicamos la fotocatálisis en materiales de construcción? Porque son estas extensas áreas potencialmente activas con una configuración relativamente plana, tanto vertical como horizontal, que favorece esa interacción con la luz solar. Además está muy cerca de los focos de emisión como puede ser el tráfico rodado. La aplicación de esta tecnología fotocatalítica en materiales de construcción comenzó en la década de los 90. La versatilidad de todas las aplicaciones que hemos encontrado promueven significativamente su aplicación en todo tipo de materiales, desde la envolvente de edificios hasta mobiliario interior, en todo tipo de pinturas, azulejos, vidrios, persianas, revestimientos, en todo lo que os podráis imaginar. En este campo, en la fotocatálisis en materiales de construcción, las propiedades de estos materiales se relacionan directamente con las propiedades del fotocatalizador fotoactivado que hemos explicado anteriormente. Estas propiedades serían la descontaminación y la desinfección relacionadas con las reacciones Redox y también la autolimpieza que se relaciona con las reacciones Redox y con la hidrofilicidad fotoinducida. En el caso de las propiedades de antiempañamiento, se deben fundamentalmente a esta propiedad hidrofilicidad fotoinducida. En detalle, cada una de estas propiedades las explico a continuación en detalle en cada una de estas diapositivas. La descontaminación se basa en el principio que hemos explicado antes, las reacciones Redox. Estos materiales son capaces de descontaminar todo tipo de compuestos orgánicos o inorgánicos que entren en contacto con la superficie. Aquí a la izquierda podéis ver un listado de muchos de esos compuestos que pueden ser descontaminados. A la derecha podéis ver un diagrama en el que se explica cómo se produce el proceso de eliminación de óxidos de nitrógeno. Veis en el esquema cómo empezamos con una fase de fotoactivación, encontramos los gases que se emiten por el tráfico, procedemos a su fotoactivación, después una reacción fotocatalítica en el semicondutor donde se producen esas especies altamente oxidantes y por lo tanto esa oxidación de monóxido de nitrógeno a dióxido de nitrógeno y finalmente esa mineralización a compuestos a nitratos. Estos nitratos se quedan en la superficie y son fácilmente lavados en la última fase mediante el agua de lluvia, dejando otra vez de nuevo esos centros de reacción activos. La desinfección se basa en el mismo principio, esas reacciones R2 que dan lugar a especies reactivas oxigenadas altamente oxidantes. Pueden desinfectar virus, bacterias, hongos, algas, polen, etcétera. Esto es muy importante en el caso, por ejemplo, de aplicaciones en materiales de quirófanos, etcétera. Nos encontramos en esta diapositiva dos imágenes claras. La primera quería explicaros, quería ponerosla para explicaros el funcionamiento de estos materiales, por ejemplo, para la desinfección de bacterias como la E. colis, una bacteria típica de aguas residuales, que nos encontramos en aguas residuales y mediante esta tecnología podemos dañar su ADN, dañar sus proteínas y dañar su membrana de su membrana protectora. Podéis ver aquí una imagen del antes y del después del tratamiento donde se ve claramente cómo este agua se mantiene bastante limpia en comparación con las aguas contaminadas iniciales. También en la placa Petri podemos ver cómo esas bacterias se han inactivado por completo. En el caso de la imagen de la derecha es una imagen de un trabajo que se hizo en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, bajo la dirección de la doctora Marta Castellote, en el que se pudo comprobar cómo la aplicación de esta tecnología en granos de polen es capaz de destrozar, de eliminar, de arrancar parte de la estructura de la cápsula exterior exina que protege este grano del polen, incluso también la capa más interna de protección de esa cápsula, que es la intina. Realiza varias grietas y también la elimina inactivando finalmente la actividad de los granos de polen. La autolimpieza se fundamenta en el mismo principio, la producción de esas reacciones de dos que pueden eliminar esos compuestos que se adhieren y que ensucian la superficie de estos materiales. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda podemos ver dos morteros fotocatalíticos en las que se ha aplicado un semiconductor y les hemos aplicado unos colorantes a cada una de ellas. En la primera se observa una aplicación de un colorante, la rodamina de un color rosáceo, y se observa cómo en función del tiempo de iluminación vamos eliminando ese colorante y por lo tanto el material se está autolimpiando. En el segundo caso es lo mismo, pero con un extracto de tabaco. Este trabajo también se hizo en el Instituto de Eduardo Torroja, los doctores Niklas Benson y la doctora Marta Castellote. Otro de los trabajos que quería resaltar es otro trabajo de otro grupo en el que utilizaron en este caso también mortero fotocatalítico con dióxido de titanio. Aplicaron un hollín, que es el típico compuesto que emiten los coches durante el proceso de combustión, y transcurridas 420 horas de radiación consiguieron que el material se autolimpiera y volviera al estado original del material. Y por último el antiempañamiento, que como hemos explicado antes se debe a esa propiedad especial, esa propiedad superhidrofílica de formar una película de agua en nuestros materiales. Nuestro material fotoactivado, en el caso de que tuviera material que fuera fotocatalítico, convertiría esas gotitas de lluvia en una película fina de agua. También en esta imagen podemos ver cómo facilita la lectura del posterior papel y podéis ver estas claras aplicaciones en las que podemos evitar el empañamiento de espejos e incluso el empañamiento de espejos en coches favoreciendo nuestra circulación con el vehículo. Finalmente os quería dar las gracias por vuestra atención, cualquier pregunta no dudéis en consultarme y ahora os dejo con la segunda parte del vídeo.